Cumpliendo con su misión de beneficiar a la comunidad a través de brindar una atención óptima, la empresa de servicios públicos de Valle Dupar, Endupar S.A.E.S.P., realizó un trabajo para mejorar el servicio de agua en el sector de los guayacanes. El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, verificó el trabajo realizado por el personal del departamento técnico de la empresa y recibió los agradecimientos. Uno recibe este tipo de agradecimientos por el bienestar de esta comunidad, se siente uno muy complacido. Mira que nosotros, este problema fue difícil. Desde que asumimos la gerencia, encontramos estas dificultades. Asumimos el compromiso, mejorábamos, pero la mejoría no era constante, era intermitente, llegaba, se iba. Y logramos nosotros ahora sí tener una mayor cobertura, una mayor presión. Hemos hecho diligentemente el cambio de unas válvulas que venían presentando deficiencias y es por eso que hoy tenemos a un barrio con excelente presión y a una comunidad contenta, agradecida, que puede hoy bañarse a cualquier hora del día. El funcionario hizo un reconocimiento a los trabajadores del departamento técnico de alcantarillado y acueducto por su importante labor 24 horas, los siete días de la semana. Este equipo logró identificar las válvulas que obstruían el paso del agua. Se cambiaron y se pusieron unas ventosas con las cuales se logró superar esta problemática. Agradecimiento, Ubaldo, a esos muchachos de las redes de acueducto y alcantarillado, que son 24-7, son unas personas comprometidas con Valledupar y con la empresa.